Hay una criatura que me observa en la oscuridad. ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡Es un bicho! ¡Un montro! ¡Un montro con ojos brillantes en la oscuridad que me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡Un montro de ojos brillantes! ¡Un montro! ¡Un montro de ojos brillantes me observa en la oscuridad! ¡Ay! ¡Mira aquí! ¡Pss! ¡Pss! ¡Cómo le brilla! ¡Un montro de ojos brillantes sepa en la oscuridad!